Vamos a leer la siguiente noticia porque dice que el Africa Center, las grabaciones a Adelsi y las ayudas a Europa, los documentos sobre Begoña Gómez que pide el Partido Popular. Señor Trejo, bueno, por un lado parece que se van a comer la osa, ¿no? Que pida, que pida. Que pida. En la virtud de pedir está la de no dar. Contra la de pedir está la de no dar. Le dirán que serán peticiones falsas y ya está. ¿Cuántas preguntas le ha hecho el Partido Popular a Sánchez en la sesión de control al gobierno en los últimos 15 o 20 días sobre el tema de su señora? Es decir, además se lo ha insinuado, no se lo ha esbozado a la cara como se lo esbozaron a él, ¿no? 18. No han hecho ni puñetero caso. Es decir, vas a ver, en la guerra, y esto es la guerra, lo veamos como lo veamos, lo pintemos como lo pintemos, en la guerra vale todo. Aquí el Partido Socialista utiliza cualquier atisbo contra la derecha. Aquí vamos a devolvérselo. Es decir, yo no solamente llamaría a la señora Gómez, yo primero llamaría al señor Sánchez y con posterioridad llamaría a la señora Gómez. Los funcionarios que dieron el lote 1 y 3 al señor Barrabés, ¿no lo llamaría usted también? Bueno, váyase usted a saber si los funcionarios que aprobaron aquellas solicitudes están en sus puestos de trabajo o existen o dejan de existir. Yo lo que creo es que hay que hacer aquí una auditoría muy profunda, hay que investigar a fondo porque cuando una persona hace una carta de recomendación, en este caso, si no recuerdo mal por lo que se ha publicado, eran dos cartas de recomendación, las cartas de recomendación se hacen para que se acepte aquello que se recomienda. Es decir, no se hacen gratis. Y si tú haces una carta de recomendación para que a alguien le den una pasta y ese te organiza un máster y te da dinero y el otro igual y el otro más allá, al final tú estás en el ajo y lo sabe tu marido porque te reuniste a Barrabés con tu marido en Moncloa en el año 20. A la verdad de los fondos europeos. Claro, qué sentido tiene eso, vamos a ver. Y luego me dice la ley de incompatibilidades, la oficina de la ley de incompatibilidades que depende de Escrivá, me dice que no, que no hay incompatibilidad, que es una maravilla, que duermen en la misma cama, que se reúnen con el tío al que le regalan 14 millones de euros y que por aquí no pasa nada. Por aquí no pasa absolutamente nada. Esto es deprimente. Esto es... Esto es...